Buenos días Paco, me da mucho gusto saludarte, a ti y a todo nuestro auditorio, buenos días chicos. Fíjense que el Frente Frío 52 ya caminó, llegó a zonas del sureste mexicano y llega con inestabilidad de vientos y algunas lluvias. Por allá tendremos desde Puebla, extendido en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco. Va a refrescar 2, 3 grados centígrados estos 40 grados que hemos estado presentando desde inicios de semana. Y va a haber algunos cambios en las altas presiones que están de centro a sur, claramente por el Frente Frío 52. Pero esto y más información al ratito. Muy bien, gracias por supuesto Sammy. Es una cuestión de... Muy buenos días mi querido Paco, me da mucho gusto saludarte y además tenemos información, son las 6 con 8 minutos. Fíjate, te voy a platicar acerca del Frente Frío 52, el cual se desplaza prácticamente desde la costa este de Estados Unidos, la Florida, llega así hasta la zona sur y sureste del Golfo de México. Con esto detrás de él viene una masa de aire frío y el evento norte impulsándolo. Y delante de él viene la inestabilidad de lluvias y claramente vientos también arrachados en zona costera de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y se extiende hacia el Itzmuy Golfo de Tehuantepec. Hablamos de vientos de los 60 a los 70 kilómetros por hora. Estas condiciones de inestabilidad de lluvia ya se empiezan a manifestar. Quiere decir que va a romper con nuestras altas presiones que habían estado bien instaladitas de centro a sur. ¿Cómo las va a romper? Viene a dejar lluvia, viene a dejar vientos y va a refrescar un poquito la temperatura en el oriente y en zonas del sur y sureste mexicano. Hay inestabilidad por acá en la región noroeste. Sí, continuamos con cielos parcialmente nublados desde Baja California y prácticamente hasta Tamaulipas. Y todo esto se debe por el sistema frontal y por una corriente en chorro que está entrando como humedad proveniente del océano Pacífico directamente a la parte noroeste y posteriormente al norte del país favoreciendo nublados y las temperaturas que es así no se modifican para nada. Seguimos hablando de 30 grados centígrados, 35 la sensación térmica en todo el norte, en el centro Valle de México entre los 30 grados y hacia zonas del sur y sureste a pesar de que para allá va el frente frío número 52. Los termómetros siguen hablando de 40 a 45 grados centígrados. Veamos ahora los termómetros justamente en la región noroeste, norte y norte. Y regresamos con mucha más información en Imagen Noticias. No le cambia. COVID. Muchas gracias, Joe. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por ponerme mi monitor Sazo acá. Muchas gracias. Muy buenos días. 6 con 47 minutos. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en territorio nacional? Es súper importante ver que estamos en temporada de primavera, ver que estamos en una temporada todavía de sistemas frontales y ese es nuestro contraste. Por eso está dividido territorio nacional de esta forma. Por eso en el norte hay inestabilidad y hacia centro y sur hay cielos despejados y calor. Eso termina hoy. Como el frente frío número 52 sí se desplazó en dirección a este sureste, toda su masa de aire frío ha quedado detrás de él. Sobre la frontera norte y noreste, por supuesto en la parte oriente, es decir, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y se extenderá hasta el Estado de México, Ciudad de México. Hay vientos pronosticados de los 60 a los 80 kilómetros por hora. Esto en la zona costera se extiende también hacia el Istmo Golfo de Tehuantepec, es decir, de Veracruz, Tabasco, Baja, hacia Chiapas y Oaxaca. Ahí se mantendrán vientos todavía un poquito más fuertes de los 80 a los 90 kilómetros por hora. Ahora, debido a este sistema frontal, el día de hoy, el día de mañana, mantendremos inestabilidad en tanto a lluvias en la parte oriente y en zonas del sur y sureste, mientras que los nublados continúan en la frontera noroeste, norte y noreste mexicano. Desde Baja California, Sonora, el Estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, cubierto en nubecitas y hay temperaturas, eso sí, que no se modifican para nada, 30 a 35 grados centígrados. Vamos a ver ahora los termómetros en la bella Ciudad de México, capitalinos, seguimos con mucho calor, 29 grados centígrados máxima mínima de 14 y cielos parcialmente nublados. El día de mañana alcanzamos máximas de 28 y prácticamente así vamos a finalizar la semana, llegamos a un viernes de 29 grados centígrados por la tarde y las mínimas en los 14, pero qué tal el viernes ya con pronóstico de lluvias. Esto en el Valle de México a inicios de fin de semana. Guadalajara, Jalisco, Víjulo, vamos a máximas de 33, mínimas de 11, cielos parcialmente nublados desde el miércoles y hasta el viernes y las mínimas se mantienen ya frescas, ni siquiera frías. Y en Monterrey, Nuevo León, 18 grados la máxima y un pronóstico de lluvia, ¿por qué? Por el frente frío número 52. El día de hoy está con ustedes, mañana todavía más a aire frío con ustedes, ya se modifica completamente por el día viernes, máximas de 30 grados, mínimas en los 20. Hasta aquí el reporte, vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Roberto López Olvera. Robert. Ya son las 7 con 41 minutos, yo espero que ya haya abierto el ojo el cafecito, el tecito, un juguito verde para la digestión. Bueno, a ver, y a hacer ejercicio, no se le olvide que es bien importante, mínimo hacer unos estiramientos por ahí. Ahora, ¿qué está pasando en territorio nacional? ¿Qué está pasando? Ahora, fíjense nada más, tenemos el frente frío número 52 de la temporada, extendido prácticamente desde la costa este de Estados Unidos en la Florida, cruza todo el Golfo de México, parte del Atlántico, el Golfo de México, llega así hasta la zona centro y sur de Veracruz, y se extiende con su masa de aire frío hasta Sonora. Ahora, ¿ya lo vimos? Bueno, ahora, tenemos esta corriente en chorro, esta corriente en chorro es nubosidad, nubecitas que solamente favorecen cielos parcialmente nublados en Baja California, Sonora, el Estado de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, como ha estado prácticamente desde la semana pasada, cubierto en nubes, las temperaturas ni siquiera están frías, no se modifican, están en 30, 35 grados centígrados. Entonces, ¿dónde está la inestabilidad o qué es lo que va a suceder? El frente frío viene impulsado por una masa de aire frío, claramente su evento norte, arrachado entre 60 y 70 kilómetros por hora, en la zona costera de Tamaulipas, Veracruz, y se extiende en el Itzmu y Golfo de Tehuantepec, para la zona costera de Chiapas y de Oaxaca. Por allá, los vientos están favoreciendo oleaje muy elevado, puertos cerrados, embarcaciones mayores y menores. Y las altas presiones continúan dentro del sureste mexicano, principalmente favoreciendo temperaturas sumamente calurosas, con cambios que se van a estar dando a partir del día de hoy y el día de mañana. Por eso, esta alta presión ya es mínima. Ayer, por ejemplo, estaba hasta acá. En Sinaloa, Durango, Zacatecas, estaba cubriendo con cielos despejados y mucho calor. Ahorita ya está un poquito más abajo, y así nos vamos a ir ya con más inestabilidad y con más vientos por el frente frío 52. Veamos ahora las temperaturas en Puebla, que es máximas de 28 grados, mínimas de 14. Mañana, pronóstico de lluvia, pero ¿por qué, Sammy, en Puebla lluvia por el frente frío 52, que va a pasar por ahí? Y el viernes recupera mínimas igual en los 13 grados centígrados. En Tijuana, Baja California, esperamos máximas de 25 grados, mínimas de 11 con cielos despejados. El día de mañana, 22 grados, y nos está indicando que una nueva masa de aire frío está ingresando. Por tanto, sería un nuevo sistema frontal. El viernes, otra vez, 17 grados, la máxima y las mínimas en los 12. Y en León, Guanajuato, donde la vida vale mucho. Máximas de 33 grados, mínimas de 12. Los cielos están despejados para miércoles, jueves y viernes. Y nos vamos con cielos parcialmente anulados entre jueves y viernes, pero el calor, el calor, señores. Cada hora hay que estar tomando agüita. Si está en su casa, un vasito con agüita. No se lo olvide, hay que mantenerse hidratado. Hasta aquí el reporte. Vámonos del otro lado del estudio con mi queridísima Stahl, Marlene Stahl. No se lo olvide, no se lo olvide.